POSICIÓN DE LLANZAMIENTO SOBRE PLATAFORMA INESTABLE POSICIÓN DE LLANZAMIENTO SOBRE PLATAFORMA INESTABLE POSICIÓN DE LLANZAMIENTO SOBRE PLATAFORMA INESTABLE Colocar el balón por detrás de la cabeza para obtener un lanzamiento más rápido y menos predecible para el rival Colocar pies a la altura de los hombros de manera paralela intentando no rotar las caderas Acompañar hombro, brazos, codo, muñeca y dedos bloqueando las manos y apuntando hacia el objetivo Acompañar el lanzamiento incorporándose al juego el lanzador POSICIÓN DE LLANZAMIENTO SOBRE PLATAFORMA INESTABLE